Vamos a realizar el promedio, el cálculo del promedio de un vector Y lo vamos a hacer por medio de un método Entonces vamos a hacer el método primero de ingreso de datos Ingreso de datos Y le va a entrar un vector entero, o doble puede ser Desde el ingreso lo vamos a hacer con números aleatorios Hasta la longitud del vector Y vamos a utilizar números Y declaremos aquí mismo un random Y le adicionamos el import Que es esta librería en útil.rand Entonces aquí Entonces aquí esta la entrada de datos donde Se ingresan los números de forma aleatoria Ahora vamos a hacer el promedio Le ingresa el vector Aquí podemos poner el nombre diferente Y hacer un for Vamos a recorrer el vector Vamos a recorrer el vector Una a una de sus celdas Por decirlo así De sus elementos Y vamos a tener una variable aquí Suma Y sumamos cada uno de los elementos del vector Datos X En la posición Y Aquí hasta ahora tenemos la suma Para hacer el promedio Igual Al promedio Eso también lo podemos hacer así Promedio es igual a suma Dividido El total de datos Y aquí podemos mejor retornar El promedio Y aquí hacemos el retorno Del promedio Este sería retorno al promedio Y ahorita Declaremos el vector acá El vector de los datos Y hagámoslo ahora Si deciden Porque puede ser el dato De entrada automática Y llamamos a los métodos Nos vamos a ingresa Y ya vamos a promedio Pero promedio Como es un resultado Debemos visualizar su resultado Y este es Llenará los datos Y visualizará el promedio Si queremos imprimir los datos Podemos hacer el método De visualización Hagámoslo aquí Hagámoslo aquí Hagámoslo aquí Método de visualización Entonces aquí Visualizamos Visualizamos Y es un ford que recorra los datos Y hacemos un sistema Para poder visualizar Y hagámoslo con print solo Datos en la posición Y le damos espacio Para que se salga Es aquí Se ingresan los datos Se visualizan Y se imprimen Muchas gracias